¡Coches! ¡Coches! ¡Ah! Habían coches, pero, a vez de coches, mirá también un saco de coches. ¿Qué son? ¡Cocets! ¡Es gozos! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Y a mí también! ¡Pero ahora! ¡Obrí un brazo de coches! ¡Y a mí también! ¿Por qué? ¡Els gozos se afañen! ¡Están muy ocupados! ¡Ocupados en la feina! ¡Y ocupados a jugar! ¿Están llenos de gozos ahí? ¡Vuelven! ¡Y son llenos de gozos! ¡Vuelven! ¡Naden! ¡Naveguen! ¿Cómo naden en es gozos? ¿El flotacón? El flotacón. Puede ser... el marco, 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 la marco, la marco, a todos los pernos, a todos los pernos y marcos, nadar en el marco. ¡Espéren que también paumescos! ¡Ore, ore, ore! ¡Ori! ¡Monte guardia! ¿Cabe la monta guardia? ¡Anda! ¡Sí! ¡Porto! ¡Enterrida! 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 ¡Sí ponen cosas, eh! ¿Qué ponen cosas? ¡Ahora es que las siguen con que cambie! ¡Va a depulsar la campada! ¡Tos los dos es confonen! ¡No hay que decir! Mira, aquí son estos dos. Iguals, 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 iguals Sí, sí Pero, un momento Dice vos ¿No te veo que ni algo A que la resta No hago limitar? Ni algo de color En aquel carrer Tan ple de chén Una coseta Marca un ritmo diferente De colores De colores, sí Si todos Si todos Vuelven en la iraxe Ellas Vuelven en la iraxe Uno Si todos Si todos Vuelven en la iraxe Ellas Apunta para que se vea Es muy Muy triste Habla música De violín Pero aquí Esta coseta No troba Un gran esforzo Pero está claro Que no puc Arribar A hacer contos Y Para aquel motivo Ya me decidí A dejar casa Verla Y buscar Y hunda así ¿En qué se va Va coseta? En una bici Y se va la bici Y se va la bici Toda trista Y muy soleta Aunque un gran suspir A hacer la maleta ¿Cómo es un suspir de coseta? ¿Cómo es un suspir de coseta? ¡Oh! 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 Y blanco Y otra con flore ¿Cómo es un flore? ¡Chillán! ¡Chillán! Pero esta En cada una está flora Está un poco triste Pero esta vez no está flora Al iber A la primavera Al estir Y a la Tador Desde el sol Desde el sol De lo que ha Al fin Me salve el mon La montaña Camina Y camina Y camina Y camina Al fin No poder más I si per fi Ha trobat Un lloc D'express Així diu Benvingut A Dogiwood Dogiwood Tu has estat En Dogiwood? No 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 Tampoco Y a Logiwood Ay Yo no Pot ser And Tans Goso Com Yo Segur Que Estic Bien Toca la Tansla Baja Bicicleta Así No Desentone Ni Una Miqueta Mira Todas Tienen Colors Igual Que Ella Pero Un moment Un moment Fíjate vos No trobeu Que hay algo A que la resta No volvió Tal? No Un gos Diferent Sense patir Gaire Va tranquilamente Chimplant Al seu aire Es un policía Gosa Diu que es un policía No Era un pizador En un casa Eixi Un pizador Es 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 un pizador Bueno Bueno Que está Se está picando Interesante El tema Vete así Un altre gos Que no Pote encaixar Pobre Iso Que Diu ella Em sap Reu Per tu Abans Jo Tampoc Tampoc Concedía Ningú No Y ahora Digo ella Estás equivocada En esta cita Yo vi Molte Gras Voy ser Diferent Me encanta Destacar Y si tú Ets especial También Habrías de Brillar La pancha Le fa un sal El cor Fa Bum 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 Compa el cor Y al Cap De la Coseca Perfín Se Encerra Yo Aquest Goss De Rao Es Muy Evidente Que No Ya Riste Mal El Ser Diferent Después De Pensarlo Remena La Cubeta Sonríe Sonríe Una Mica Y De Don Fa La Maleta Adiós 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 El bus que se apaña, está muy ocupado, pero ahora digo en contentos, ¡mireu quién ha tornado! ¡Ay, gritos y aplaudimientos! ¡Tos la van a estar aquí! ¡Un aplauso con todos! ¡Tengo probado a faltar! ¡Ya está! ¡Gracias a tú, que hemos descubierto que ser diferente es un gran enser! ¡Y esta mitad! ¿Y ciegos? ¿No trobeu que hay amigos que a la resta no volen imitar? Ahora, todos los rosa son súper estrellas. ¡Y tú! ¡Tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Sigues tú ¡Y tú! 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 ¡Y tú